Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Pues aquí están una nochecita bien bonita ¿Tan bonita como yo? Ajá, pues sí ¿De dónde? Ay, bueno, mi agüita pura Ay, no, me da mucho de hacer Voy a terminar de limpiar mis pescados porque es que me vinieron a buscar ya Entonces tuve que parar Amigos, miren lo que vamos a cenar Elaní, ya te vas a ir ¿Cuánto te vas a ir? Todavía no No, todavía no No, broma Estoy arreglando una gran inmensidad de pescado Amigos, ya Aquí está Ahí está la grandecita Y Pero tenemos que ver este Este me falta Es más grande Sí, es más grande Traje dos libras de pescado Ya que pues Salí Y aprovechando pues traigo cositas así Como yo soy de esos amigos De que si miro algo Sea carne para hacer distec O milanesa O carne molida Y yo traigo Y lo dejo Pero esto no se puede quedar ahí metido sin estar limpio Pero bien cuando Sí porque si están metidos con las tripitas se arruina Eso se arruina, se shuquea No, si se van a guardar los pescados se tienen que guardar limpio Mi sanguíto Mi sanguíto Es que se ha dado de ñito Ay, mi Dios Ahí está Cercando Las tripitas Mira Sí Eso va Esto lo vamos a hacer mañana Mira Ah, bueno Para mañana Ajá Porque ahorita ya no Ahorita ya no Tengo Ya 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 Nochecita Y lo quiero cocinar allá afuera Ah, mañana ya lo va a cocinar allá afuera Sí, mía allá afuera ¿En caldito o frito? Eh, frito A ver, a veces le quiere fritito Qué bueno Sí ¿Cómo? ¿Por qué hay frijol? Ajá Pero voy a colar El frijol coladito Crema Hay tostadas también para 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 hacer Ajá El frijol coladito con un quesito encima Y café Ay, qué rico No, ahí tengo frijol, lo voy a licuar A ver, hoy lo licudí una vez Para tener ahí Frijolito colado Un pescado Y una ensaladita Una ensalada de pepino Ensalada de pepino O si no, de rábano Parteadita y pepino y rábano ¿Sale rico usted? Ahorita no tengo No No, aquí no tengo Pero se puede ir a comprar Sí, yo creo que mañana viene la Zulema Sí, mañana miércoles Ay, sí Sí Mañana viene la Zulema Ay, qué madre de la Zulema Creo que es la Zulema Ella es famosa aquí en Javalea, amigos Sí Mañana nos trae verdurita La verdura yo no la compro de un solo Yo mejor voy aquí a la aldea Como dijo Melan Y cuando viene Zulema Y va a la él Sí, porque trae verdura fresca Mejor Y a veces traigo de la nueva Pero ¿Y esa señora se le vende a usted? No, no es que haya eso Pero ya iba años acá vendiendo Porque cuando yo vine Ya existía Zulema Ajá, ya Yo antes decía ¿Cómo le voy a hacer yo? Porque como Ay, Dios Este me cuchillano mucho Me funciona Melan Me costó Yo decía ¿Cómo le voy a hacer para mis verduras? A veces va a una aldea Y toda seca El tomate marchito Todo así apachado Y desde que ese muchacho Cuando yo vine Todos los martes ¿O qué día? Miércoles 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 y jueves Pasaba el carrito Verdura Y va a la élida Con su trastecito Salía a comprar Y ya me acostumbré Ahora ya no pasa Lo que se parquean Allá va Sí, ahora se parquean Ajá De un almendro Sí, porque si pasa aquí Se termina luego Mejor Ella dice que lleguen allá Mejor a comprar Todo lo que Y ahí pone en su caja Ahí todita Ah, o sea que por eso Ella no pasa por acá Ajá Y más que todo Ella se le vende De veras Porque ella Y cómo, mira Usted Todos Todas las mujeres Amas de casa Ahí En la tienda Le agarran Papas Tomates Cilandros Zanahoria Whisky Apio Cebolla Y fresco Chile dulce O sea, sí Antes tenía esa costumbre De nuestra verdura Los pasaban acá Amigos Nos la pasaban Aquí a la puerta De la casa Allá uno Si no Madrugaba Y se le iba a Zulema Viene Zulema Y viene otro señor ¿Vale que sí? Ajá Vienen dos Pero el otro Señor ¿Vale que es lo mismo? No, es diferente El otro viene el jueves Y el viernes No, jueves Va, el jueves viene el otro Ajá Y el jueves viene la Zulema también Los dos Sí, los dos Pero uno se queda en la tarde ¿O no? Ajá El otro se queda en la noche Y ya el viernes Sale en la mañana a vender Es cierto Ajá Zulema viene el jueves O sea, la señora Viernes y jueves No Miércoles y jueves Perdón Miércoles y jueves Ya el jueves Ya se queda el otro Sí, pues Está bien Porque para que no vaya Así como que Ay, yo vengo también Y yo también A ver quién te mando Que ella le deja el día Para madrugar al día siguiente Sí Y cuando a veces Nos agarra la tarde Yo voy directamente Le ponen así En una tienda Se ponen las cajas Y todo Le irba mora También la traen Bien fresquita Y cuando no puedo Con Zulema Voy con otro Sí Hay otro señor que vende Pero así es jabalí Donde la verdura No llega a la puerta De la casa Si no Vayan allá En frente de Don Edwin En un alpalo de almendro Ahí se pone Y todo Llevan su canasto Sí Traen bastante Porque Hay un montón De personas Que ya Si se le vende La hierba Que traen ellos Si Te compras Un manujito de leña De leña De hierba De hierba ¿Cuántos? Dos a tres Que chales Bueno A ver O muy caro Cuatro quetzalitos Y si tenés Unos seis hijos O cuatro Cinco hijos Compras Con tres manujos De hierba Doce que chales Con doce que chales Le das comida A todos tus hijos Digámoslo así Entonces ya es Un Comer sano Sin grasa Comer algo nutritivo Bueno Y comen toda Toda tu familia Toda la familia Bueno Y aquí ¿Qué compro yo? Un manojo Tres Que chales Hasta dos Que chales Lo dan Con eso Comemos ¿Va? Comemos las tres Y con una Yo le pago A veces una sopita De fideos Y listo amigos Ay Sancú Me están pincelando Ay Sancú Ajá Comemos re bien Nosotras Ajá Pero él Esta vez compró Pescado A dieciocho Está la liga Un solo brinco Yo creo que comiéndose Concentrado Y la jorenita Estaba Así que vino Adriánita A cerrar la puerta Lo sacó Lo sacó ¿Qué tal Es que no es Adrián Es que no ¿La vio? ¿Dónde pasó? Ahí la pasó Sí Adriánita Es que Adriánita Está ahí en la marca Y ella Adrián Entrate Porque hay muchos Sancú ¿En la marca está no? Sí En la marca está Ahí está Sí Cuando vio el berrito Del Bruno Corrió Ajá Corrió Como que dice Bruno No te comas Un concentrado Ay Adriánita Es que yo le he dicho Cuide A veces me dejan Ahí el concentrado Y entran Varios Así Y no es que uno No quiera los animalitos Pero al menos Yo compro Una Una bolsa Una bolsa de gati Y como eso No es de perros Es de gato Sí No pueden comer lo mismo Digo yo Entonces Adriánita Les dice que no coman Con el concentrado De gatitos Pero ¿Y saben qué pasa? ¿Qué ha pasado? Ha pasado que se le ha comprado A los perritos ¿Va? Porque van a decir ¿Por qué discriminando? Les pueden dar Un poquito de comida A los perritos Claro Pero Se le ha dado Peros Que aquí vienen Un montón ¿Qué hace? Le podemos decir A ver Le dimos acá con Adriana Teníamos unos trastes negros Por allá están esos trastes Aquí se le ponían No me dejarán mentir acá Con 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 agua Y Y dos trastes Llenos Pero de perros Con el concentrado Se venían Solo a pelear Y a mí no me gustó A mí me daba miedo Porque venían A revolcarse Los perros No Dije yo Mejor A uno A ninguno A nada Dije Mejor al gato Sí Y no es que uno Se haga de menos A los perros Y tampoco van a decir Ay no ¿Por qué no le compras Un quintal Y te vas a repartir A todos los perros Ay Dios mío Ay no Son bastantes Son bastantes Si aquí la gente Amigo La mera La persona Que le da comida A los perros Concentrado Aquí tortilla Sí porque yo Le compro dos bolsitas Ajá Le damos para el desayuno Primero le damos Este tortilla Que coma Ajá Después le damos Concentrado Para el almuerzo También para la cena Así Ajá Le damos Concentrado Ajá Melania Dice que sí Le compra Concentrado A sus perritos El Bruno Pero el Bruno Ya me vino A comer Ay no Melania Ay no Bro Adiós Teníamos dos Una negrita La negrita Se murió ¿Y qué pasó? No la pudiste Cumbra No Se murió Solo aquí Ay yo tenía Una perrita Pero que no Era muy traviesa Y no se pudo No se asustó acá Se iba Se iba Cada vez la íbamos Siguiendo Nosotros Así porque Aquela vez Cuando estaba trabajando No están Y la chuchita De la ilia Pues le decía A mi mamá No miras Que Se fue Y Y ella La fue a buscar Con Con la Ajá Con tu prima Así le digo Se fue Para la carrera No se acostumbró A estar aquí Es que la perrita Estaba muy bonita Pero no se adaptó Ella la venían a dejar Todo lo que se ha cortado La venía a dejar La venían a dejar O yo la iba a buscar La voy a meter al bote basura Una vuelta Y luego La perrita Se volvía a venir otra vez Me la volvían otra vez A dejar Se volvía Ay no Entonces lo que hizo Fue entregársela nuevamente Al que me la dio Le dije que la perrita Lastimosamente No se adaptaba acá Y es una injusticia Que la más rara La tenía La bañábamos con Adriana Le teníamos su shampoo Fido Y todo A mí me gustan los animalitos Pero me gusta cuidarlos Sí porque Yo no tengo Para sufrir Sí porque los perritos Los cuidan uno De noche Pues adentro En la casa Sí Ellos cuidan Los perritos Son muy bonitos Cuidándolos Cuidándolos y darles El cariño Y darles su comida Pero Se me venía a meter Una perra Y cuánto cuesta Un quintal de concentrado Cuatrocientos Creo que fue El rufo Grande Ay no Dije yo Ya no les estoy dando Porque se acostumbran Y es quitarle la pereza A las demás personas Porque si uno tiene Un animalito Es para cuidarlo No para tener No tiro Bueno es mi forma De pensar Mía Yo sé que hay muchas Personas Suscriptoras Y suscriptoras Que quieren mucho Ser animalitos Aquí también Nos queremos Pero lastimosamente Apenas Y a veces Compramos nuestro tortillo Yo no tengo Porque Los perritos No se me adaptan Acá Y por otra Que mi hermano Mucho le traveseaba Esa es otra cosa Ay no Entonces dije No pues no es problema Porque mucho Le iba la perrita Así Orogón Así Veía Y le medía Mira esa perrita Muy traviesa Tenía razón Que la arruinaba Ahí Unas tías Que tenía Se las pelaba Ay no Mejor para eso Dije yo Mejor le entrego Con su mismo dueño Y ya está grande Va la Sasha Luna Le pusimos nosotros Me entienden Por los dos nombres Sasha Luna Entiende Luna Entiende también Ya está grande Pero ahí está Como el nuevo dueño Está viva Está grande Ajá A ver si no está cargada ¿Eh? Sí Mira la vemos Pescadita Miren Así queda mañana El almuerzo De pescaditos En horas de la noche Aquí Limpiándolo Melanie Que todavía Hasta aquí Tu papá no está Mira No Ellos no están Fueron a un A una actividad Que era un cumpleaños Sí Era un cumpleaños Ay no pues no fuiste No Ayer No Que se oír Que pasa que no quisiste ir No van a decir Ay porque está con la Elida Y cuando los papás salen así Melanie se viene acá conmigo Sí Pero porque le gusta ver cosas chinas Hola amigo Vamos a dejar este video para ti Ay no sé que diga más Cosas chinas Que más manruchis Ay Que corte Que corte Que corte Que corte Que corte Que corte Producción Que corte Adiós amigos Se les quiere un montón Bendiciones Y Que corte